Hey, hey, spoiler jam, yeah, ladies, ladies, you just taste like candy, it taste like candy, I gotta have some of that mother fuck, give me some of that candy, legend daddy, linky talk to him, hey, ese culito me tiene empezando estoy loco en meterle con todo, yeah, tú el que te como todo lo que quiera está bien rico ese melocotón, hey, se ven tan duras que no me importa si son natura los de silicon tengo un bajón de azucar y esas nalgas te digo real lo que son son un bombón son un bombón son un bombón deprecio rompe la casa fibra con cirugía sin grasa mueve lo que hace en pegota cola de la botella la reina detectó la mamá mazota baila tu cuerpo alegría macarena se me paró el tentáculo que te rompe la vena yo no tengo a coger pena lo tengo como una antena te voy a comer de desayuno y de cena bombón pega lo del techo rompe la casa vibra con cirugía sin grasa bombón pega lo del techo rompe la casa vibra con cirugía sin grasa ese culito me tiene pensando estoy loco meterle con to' y que te como todo lo que quiera está bien rico y se me lo costó se ven tan dura que no me importa si son naturalos de silicón tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo regalo que son son un bombón son un bombón son un bombón muevese bomb muevese bomb son un bombón son un bombón son un bombón bombón muevese bomb bombón shake it shake it big bomb bomb 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 hey 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 no como en la brega dale muévete ese coso que tu me tiene aquí bajando kilos llegó tu general en mandama el matapan tu sabes que ese peloton te lo fusilo quema calorías con el cardio va a correr los lakers que llegaron los barrios yo soy la corriente siente los kilovatios un tigre es un tigre dentro y fuera del patio paquio pa llevar paquio pa llevar tu quieres la orden paquio pa llevar paquio pa llevar tu me dices en donde ese culito me tiene pensando estoy loco meterle con to' y que te como todo lo que quiera está bien rico y se me lo costó se ven tan dura que no me importa si son naturalos unos de erstmaloles y que vistas a las genera стало que tiene parecimiento óte aka son un bombikte son un bombón 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 bombón paquio pa llevar paquio pa llevar 앞 te pase de bien bombón paquio pa llevar tu me dices en donde ¡Vamos!